Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Dime qué ves Veo un ratón Dime qué ves Veo un gato ¡Miau, miau, miau! Dime qué ves Veo un perro ¡Guau, guau, guau! Dime qué ves Veo un caballo ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Dime qué ves Veo un cordero ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Dime qué ves Veo un cerdito ¡Guau, guau, guau, guau! Dime qué ves Una gallina ¡Guau, guau, guau, guau! Dime qué ves Veo un pato ¡Guau, guau, guau! Dime qué ves Veo una rana ¡Guau, guau, guau, guau! Aram, sam, sam Aram, sam, sam Guau, 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 guau Aram, sam, sam Las manos subirás I no pararás Canta conmigo Aram, sam, sam I te divertirás Aram, sam, sam Aram, sam, sam Gau, guau, 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 guau Aram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, sam Guli, 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 aram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 aram, sam, sam Arafik, arafik Guli, 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 aram, sam, sam Y ahora, un poco más rápido Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam Aram, sam, sam, aram, sam, guli, 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 aram, sam, sam Arà, fic, arà, fic, guli, 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 aram, sam, sam Arà, fic, arà, fic, guli, 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 aram, sam, sam Las manos subirás y no pararás Un poco más de prisa y ya verrás qué risa ¡Vamos, más rápido! Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli-guli-guli Aram-sam-sam Aram-sam-sam, aram-sam-sam Guli-guli-guli Aram-sam-sam Ara-pip, ara-pip Guli-guli-guli Aram-sam-sam Ara-pip, ara-pip Goli-guli-guli Aram-sam-sam Las manos subirás Y no pararás Más rápido todavía Estaremos todo el día Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 gula ram sam sam Odie karatik guli 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 ramsam sam A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, V V, doble, X, Y, Z, D, I, Campania, B, C, lo cantaremos otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, doble, X, Y, Y, Z, me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez Pepe, oveja negra, tienes lana Sí, señor, tres sacos tengo yo Uno para el amo, otro para su mujer Y otro para el niño que en el camino veis Pepe, oveja negra, tienes lana Sí, señor, tres sacos tengo yo Uno para el amo, otro para su mujer Y otro para el niño que en el camino veis Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás En lo alto, muy, muy lejos Como un diamante en el cielo Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Cuando el sol se oculta ya Y se cansa de brillar Nos saludas con tu luz Un puntito en la quietud Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? En la granja de mi tío En la granja de mi tío Ia, 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 o En la granja de mi tío Ia, ia, o Una vaca hace mu Ia, ia, o Una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá Un cerdito aquí Un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá En la granja de mi tío Ia, ia, o En la granja de mi tío Ia, ia, o Hay un pato que hace cuaca Ia, ia, o Con un pato aquí, un pato allá Huaca aquí, huaca allá Una vaca aquí, una vaca allá Mu aquí, mu allá Un cerdito aquí, un cerdito allá Oinka aquí, oinka allá En la granja de mi tío Ia, ia, o Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papá quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mamá quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermana, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Bebé, ¿quieres jugar? Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia quiere jugar, lluvia, lluvia, vete ya Las ruedas del bus giran sin parar, giran sin parar, giran sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad Los limpios del bus hacen swish 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 Los limpios del bus hacen swish 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 por la ciudad La bocina del bus suena pip 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 La bocina del bus suena pip 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 por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan Suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad Los bebés en el bus lloran, los bebés en el bus lloran Guau, 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 guau Por la ciudad Las mamás en el bus hacen swish swish Los papás en el bus hacen swish swish Los papás en el bus hacen swish swish Los papás en el bus hacen swish Los papás en el bus hacen swish swish Los papás en el bus hacen swish Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dong, ding, dang, dong Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dong, ding, dang, dong Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dong, ding, dang, dong 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.